Así es, Jackie, televidentes de noticieros hoy mismo, inicia ya la marcha de los trabajadores, hoy conmemorando el Día del Trabajador, 1 de mayo. Vamos a ver, miren, vienen pero con tremendo ambiente los estudiantes del Cristo Rey, del barrio Cabañas, presentes aquí, dándole ambiente, ¿verdad? Claro que sí, conmemorando el Día del Trabajador, este 1 de mayo, pues estamos apoyando al Sindicato de Trabajadores de la Municipalidad de San Pedro Sula. Porque es una fiesta, esto es una fiesta, hay que celebrarlo, ¿verdad? Porque es importante darle también ese toque, ¿verdad? Ese ritmo. Claro que sí, a la gente le gusta la alegría y más a los sanpedranos, y por eso hoy hicimos acto de presencia, ¿verdad? Para acompañar aquí a la marcha de los trabajadores. Muchas gracias. Bueno, aquí están los estudiantes del Cristo Rey, en esta importante conmemoración del Día del Trabajador Hondureño. Vamos a ver, aquí con los líderes de los sindicatos de la zona norte del país, de la zona norte del país, vamos a ver, Joel López, de las organizaciones... Joel, si me permite un momentito, estamos en vivo a través de noticieros hoy mismo. Bueno, inicia ya oficialmente esta marcha y muchas exigencias. Arrancando ya oficialmente, Coto, esta manifestación, y sí, claro, muchas exigencias. La cuestión de empleo sigue siendo la demanda nuestra, la cuestión de las reformas al código penal, ¿verdad? Un código penal que criminaliza la acción de los trabajadores. Demandamos en este Valle de Sula la construcción de esas represas que nos van a venir a ayudar a resolver el problema energético y el problema de control de las inundaciones en la zona metropolitana del Valle de Sula. Nosotros, Coto, estamos en contra de esta ley que se quiere aprobar en el Congreso, que es la ley de empleo por hora, porque creemos que esa ley es una ley que precariza las condiciones de trabajo de los trabajadores y que lejos de ser un trabajo sostenible, es un trabajo esporádico, que los trabajadores no resuelven sus problemas con eso. Necesitamos trabajo con dignidad, trabajo de calidad y salarios de calidad para que la gente no se nos vaya en esas caravanas de migración. Pero sí, Joel, hay que exigir al gobierno que busque las alternativas para que venga la inversión y se genere trabajo formal, porque la gente está perdiendo todos los empleos también. De acuerdo, debe haber generación de empleo desde la inversión pública y también crear condiciones adecuadas para que venga la inversión privada. También estamos de acuerdo en eso, que tiene que venir para resolver problemas de empleo en el país. Estamos viendo lo largo aquí. Oígame, ¿cuánta gente más o menos ya? No, yo creo que anda más arriba de unas 60 mil personas ya. Así es una buena manifestación. Hemos decidido el recorrido hasta la parte de atrás y está lejos eso. Así es una buena manifestación de los trabajadores. Importante la conmemoración del Día del Trabajador. ¿Tiene fuerza en San Pedro Sula? Tenemos fuerza y tenemos presencia. Y es un trabajo articulado porque estamos aquí unidos a las tres centrales obreras. Y eso es muy importante porque demostramos que unidos somos fuertes. Y eso es muy importante. Muchas gracias, juez López. Esto es lo que ocurre en estos momentos acá, en la primera calle de San Pedro Sula. ¿Dónde? Ha iniciado. Es impresionante, Yaqui. Impresionante esta marcha. Esta marcha conmemorando el Día del Trabajador en San Pedro Sula. Estamos pendientes de más ambientes. Importante información policial dentro de unos minutos acá, desde San Pedro Sula, para todos los televidentes de noticieros hoy mismo. Pero estamos con la clase trabajadora marchando aquí en San Pedro Sula. Yaqui. No.